Si les digo la verdad, no sé si va a venir hoy. ¿Qué pasa? Nos debe mucho dinero, y lo sabes. Muy bien, ya se lo digo yo. Eso, dile que hemos venido. Muy bien. ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? Solo son unos amigos de Asim. ¿Unos amigos? Sí, venían buscándole. ¿Y dónde se ha metido Asim? No sé, no me lo ha dicho. ¿No sabes dónde está? Es que no volvió a casa anoche. Y tiene el móvil apagado. Dijiste que había cambiado. Gracias por venir. Vamos, vete ya a casa. Seguro que se estarán preguntando dónde estás. Primero entra en casa, y cuando vea las luces, me voy. Gracias, Hikmet. No tienes por qué dármelas. ¿Cómo iba a dejarte venir después de ver a esos hombres? No soy como Asim. No te abandonaré. No podría. Buenas noches. Que descanses. Gracias. 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 Gracias.